¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no está aquí! Pues, ¿sabes qué suena, por favor? ¡Ah! ¡No! ¡Que suene, que suene! ¡No! ¡Ja, ja! Es que, tú y lo, ahí también va a tocar. ¡Sí! No, no, aquí, pero tú sí lo hace bacán. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Me saludo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No, no, no, no!